Los problemas en Cuba siguen aumentando. El gobierno es incapaz de realizar acciones que disminuyan la precariedad en que viven los cubanos de a pie. A continuación, los santiagueros opinan. En medio de la carencia que estamos viviendo, ¿cuál es el problema que más le afectan a ustedes? Todo. ¿Cómo qué me puede decir? Todo el problema que le afecta a la ciudad. ¿Qué me puede decir usted sobre el tema del jabón y de las pastilleras? ¿Usted cree que con ser un trabajador sea asequible para comprar productos en la TRD como artículos? ¿Salario? Sí. Yo gano $255. ¿Usted cree que se le alcanza paralmente? Hay preguntas, no tienen respuesta. Si tengo un niño de 9 años, eso no me alcanza ni para comprarme... Bueno, la alimentación, ropa, transporte, se diga todo. No, no entiendes. Es una cadena. Es una cadena. Lo que más afecta son los medicamentos, que nunca hay. Los medicamentos. ¿Usted me puede decir acerca del aseo personal y general? El aseo igual. Bueno, hasta ahora es el salario. ¿Por qué? Porque no alcanza. ¿Cuánto le pagan de salario al...? Bueno, yo tenía menos y me subieron, pero con todo eso no me da la cuenta. ¿Usted cree que con su salario usted puede adquirir productos en la TRD? No. ¿Como artículos? Puede que sí y pueda que no. ¿Qué usted tiene sobre la aseo personal? Bueno, tampoco es el tipo de... ¿Usted es pensionada, asalariada? Pensionada. ¿Cuánto le pagan al mes de pensión? 217 pesos. ¿Y usted cree que es el alcance para abastecer el sermentero? No, no me alcanza, pero bueno. ¿Usted cree que con su salario puede adquirir artículos en la TRD? No.